Hola, yonkis del dinero y amantes de las rentabilidades obscenas. BlackRock es un gigante despierto que está cambiando el nuevo capitalismo. En la actualidad, es el administrador de activos más grande del mundo, con más de 9 millones de dólares bajo gestión. Además, es uno de los mayores propietarios de acciones a nivel global, con casi 3,5 billones de dólares invertidos en el mercado de valores cada trimestre. Por lo que, todos los movimientos de compra y venta que realiza, deben ser observados y analizados con muchísima atención. En este vídeo, vamos a ver las 5 acciones donde más dinero está invirtiendo en los últimos 3 meses, y vamos a intentar explicar el motivo de sus multimillonarias apuestas de cara al 2024. ¿Te lo vas a perder? Si quieres saber, ¿por qué acciones está apostando? La todapoderosa compañía BlackRock, ¿este vídeo te interesa? Yonki, BlackRock acaba de publicar los movimientos de este trimestre, en lo que a compra y venta de acciones se refiere, de su extensa cartera. Resulta muy interesante observar qué está comprando y qué está vendiendo, ya que, por si aún no lo sabías, BlackRock utiliza una exclusiva herramienta de inteligencia artificial llamada Aladdín. No, Yonki, no. No me refería a ese Aladdín. De este software, poca información pública existe. Lo que sí se conoce es que esta enigmática herramienta reduce los riesgos y aumenta la eficiencia para tomar las mejores decisiones de compra y venta de acciones. De hecho esto, profundicemos en las 5 mayores posiciones que BlackRock ha adquirido durante los últimos meses. Estas 5 compañías te las voy a mostrar de manera decreciente. Es decir, comenzando por las compañías por las que menos ha aumentado su posición y dejaremos para el final del vídeo las acciones por las que más fuerte está apostando. En quinto lugar, tenemos a la compañía Uber, empresa líder en viajes compartidos. Y aunque la compra únicamente supone el 0,2% de la cartera de BlackRock, el desembolso ha sido de nada menos que de 9.000 millones de dólares. Uber tiene su sede en San Francisco y opera en más de 63 países y actualmente tiene 131 millones de usuarios activos que solicitan viajes o adquieren comida al menos una vez al mes. La compañía ha tenido un gran desempeño durante el último año, con una subida del 153% de su cotización, alcanzando una capitalización bursátil de 145.000 millones de dólares. Es probable que te estés preguntando ¿Por qué ha tenido esta gran subida durante el año 2023? ¿Aún le queda gasolina alcista a esta compañía? Pues precisamente porque tras años de acumular pérdidas multimillonarias como precio para lograr un mayor crecimiento, la compañía ha conseguido por primera vez, desde que salió a cotizar la bolsa en el año 2019, obtener beneficios. Y estos han sido de nada menos que de 1.887 millones de dólares, en contraste con las pérdidas obtenidas en el año 2022 de 9.100 millones de dólares. En el momento de realizar este vídeo, Uber está cotizando cerca de sus máximos histéricos, de 67 dólares por acción. A pesar de ello, 31 de los 51 analistas que siguen a la compañía aconsejan sobreponderar sus acciones, otorgándole un precio objetivo cercano de los 85 dólares. Por lo que, según los analistas, la compañía podría tener un recorrido al alza del 9% durante este año. La cuarta acción donde BlackRock ha realizado una compra más significativa ha sido la compañía de semiconductores americana Broadcom, cuya inversión supone un 0,9 de la totalidad de la gran cartera de BlackRock, con una inversión total que supera los 38.000 millones de dólares. El precio de las acciones no solo se ha duplicado en el último año, sino que también sea más que cuadruplicado en los últimos 5, lo que evidencia una compañía extremadamente bien administrada, con finanzas absolutamente fantásticas, donde sus márgenes de ganancias también se han disparado a lo largo de los años. Es más, el año pasado, por ejemplo, su margen de ingresos netos creció casi un 40%. Y es que, ciertamente, existen muchas razones por las que invertir en esta compañía, y BlackRock lo sabe. Y es que, si comparamos su desempeño con el índice de referencia SP500, observamos una clara tendencia exponencialmente al alza, superando ampliamente a este índice. Además, sus márgenes son impresionantes. Crecimiento en ventas, en margen bruto, en el margen neto. Todos ellos están en constante crecimiento, junto con un flujo de caja libre en aumento. Y por si todo esto no fuese suficiente, Broadcom es una compañía muy a tener en cuenta por los cazadores de dividendos, ya que esta compañía reparte un dividendo actual del 1,67%. El que, a priori, pueda parecer un poco bajo, suelen aumentarlo a una media del más 35% anual compuesto, manteniendo un payout bastante bajo en torno al 60%. A pesar de la gran subida que lleva en estos últimos años, la mayoría de los analistas que siguen a la compañía aconseja sobreponderar, otorgándole un precio objetivo cercano a los 1.498 euros. De alcanzarlos, supondría una subida del más 20% anual desde precios actuales. Yonki, antes de mostrarte las tres acciones por las que más está apostando BlackRock en este momento, si este vídeo te está siendo de valor, te agradecería muchísimo que pulsaras el botón de me gusta. ¡Es gratis! A ti no te cuesta nada y a mí me ayudarás a que mi pequeño canal tenga mucha más visibilidad. Además, si te gusta este tipo de contenidos, ¡suscríbete a mi canal! En tercer lugar, encontramos al gigante del comercio electrónico, Amazon, cuya adquisición representa el 2,4% de la cartera total de BlackRock, implicando un desembolso de 95.000 millones. Al igual que el resto de las siete magníficas, exceptuando Tesla, Amazon lleva un año espectacular. Si miramos su cotización, las acciones han tenido una revalorización cercana al 86%. Aún así, la compañía tiene previsión de seguir creciendo a doble dígito durante los próximos años. Y esto es increíble para una compañía del tamaño y la capitalización total de Amazon. Y es que, sin lugar a dudas, Amazon es uno de los mejores negocios del mundo y el crecimiento de sus ingresos ha sido exponencial. Este hecho se refleja en su cotización. Sin ir más lejos, en el año 2019, la compañía obtuvo unos beneficios netos cercanos a los 9.000 millones. A día de hoy, obtiene unos beneficios cercanos a los 231.000 millones de dólares. Si echamos un ojo a la previsión de los analistas, otorgan un precio objetivo cercano a los 205 dólares por acción, lo que puede significar una revalorización total a precios actuales del 16%. Ya en el número 2, nos encontramos con la compañía del eterno Steve Jobs, Apple, donde BlackRock aumentó su posición en un 1%, lo que supone un desembolso de 200.000 millones. Con el permiso de Tesla, Apple es una de las 7 magníficas cuya cotización menos ha subido durante el último año, siendo su rendimiento de un nada despreciable 13%. Y aunque ciertamente BlackRock ha aumentado su posición en la compañía, la semana pasada conocimos que Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, había reducido ligeramente su participación en Apple. Hecho que llamó poderosamente mi atención. Y aunque ciertamente su venta representa solo un 1% de su participación total, podría indicar una falta de confianza en el futuro de la compañía. Por cierto, Yonki, si quieres ver un vídeo donde te muestro las 5 acciones por las que más están apostando los 80 inversores más influyentes del mundo, te dejo un vídeo justo aquí arriba donde te lo muestro con detalle. Volviendo a Apple, si observamos la valoración de los analistas que siguen a la compañía, podemos ver como el precio objetivo medio para este año 2024 es en torno a 200 dólares, lo que representaría una posible revalorización cercana al más 17%. Ya en el número 1 y donde BlackRock más está aumentando su posición en este último trimestre, es la compañía Microsoft, con una inversión de más de 200.000 millones de dólares, alcanzando un peso de más del 5% en el portfolio total de BlackRock. Y es que Microsoft ha experimentado un notable aumento en el último año, con un crecimiento de más del 63% en su cotización. Se ha posicionado como una de las empresas más beneficiadas en medio del auge de la inteligencia artificial, en el que aún estamos inmersos. Y, en efecto, Microsoft está liderando la carrera de la inteligencia artificial, especialmente con su inversión estratégica en OpenIA. Hecho que está ayudando a desarrollar modelos de lenguaje avanzado como Copilot, que están experimentando un notable aumento en popularidad. Estos modelos son capaces de generar soluciones para tareas complejas y están siendo integrados por parte de Microsoft dentro de su paquete Office 365. Además, Azure, la plataforma en la nube de Microsoft, se está posicionando como el líder en la carrera de inteligencia artificial, ofreciendo una infraestructura superior a la competencia, por lo que el crecimiento futuro de su negocio está más que asegurado. Si echamos un ojo a la valoración de los analistas que siguen a la compañía, observamos cómo el precio objetivo medio para este año 2024 se sitúa en torno a los 465 dólares. De alcanzar este precio objetivo, obtendríamos una rentabilidad durante este año 2024 cercana al 10%. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha sido útil la información que te he aportado, recuerda dejarme un like para así valorar mi trabajo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.